Tamara Gorro está viviendo su cumpleaños más complicado. La influencer ha confesado que se encuentra muy baja de fuerzas y sin muchas ganas de celebrar. Sin embargo, parece que Ezequiel Garay no tiene pensando dejarle sola en este día tan especial y es que, aunque hace poco anunciaron su separación, no ha dudado en pasar junto a ella su cumpleaños haciéndole una sorpresa muy bonita. Me he levantado y me ha dicho ven que tengo una sorpresa, ha confesado ella visiblemente emocionada y reconociendo que su expareja no le había dado tiempo ni para ducharse. Al parecer, el ex futbolista ha decidido llevarle a una residencia canina para recoger a una nueva mascota. De esta forma, Tamara Gorro ha comenzado su cumpleaños dando un paso muy importante y es que, ha ampliado la familia. Un momento muy especial donde no ha dudado en tirar de su característico humor. Me ha dicho que era una sorpresa para mí, pero me parece que más bien es para él que está deseando ver al perro, ha reconocido. Sin embargo, todavía no podrán llevárselo a casa, y es que ahora tiene que pasar unos días en el centro mientras lo adiestran. La sorpresa era que tuviese una clase de adiestramiento con él, ha reconocido a la salida. Además, ha aprovechado la ocasión para darle normalidad a que estén pasando este día juntos pese a haber anunciado su separación. Ya le dije que si no me acompañaba ya sí que firmábamos el divorcio, ha aclarado. De hecho, tras recoger a su nueva mascota tienen pensado acudir a casa de sus todavía suegros para que puedan felicitarle, y estar con ella en este día tan importante. Sin embargo, pese a esta imagen de normalidad, la influencer ha confesado que esta vez no tiene pensado hacer una gran fiesta como ha estado haciendo hasta ahora. No lo voy a celebrar, este año no tengo ganas, ha reconocido recordando que sigue encontrándose muy baja de ánimos, aunque ha dejado claro que va a hacerse un autorregalo que mostrará más adelante y con el que está muy feliz. De esta forma, parece que en esta ocasión ha decidido pasar su cumpleaños junto a sus hijos, su familia y Ezequiel. Mi madre ha preparado una sorpresa en casa, y los niños me han dejado en la puerta una taza muy bonita, ha explicado. Un momento que ha aprovechado para volver a pedir respeto por su expareja, a la que sigue estando muy unida a pesar del bache que están viviendo.